¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos del Salvador Fan Club? Yo soy Brandon y traemos un nuevo video al canal en esta ocasión. Hablamos de la Sub-19 femenina campeona del UNCAF FIFA Forward 2023. Así que sin más, ¡comenzamos! Bien, y es que la Selección Nacional Femenina Sub-19 ha ganado el torneo invitacional UNCAF FIFA Forward 2023, el cual se estaba desarrollando en Honduras, específicamente en el centro de alto rendimiento del club Olimpia. Bien, a la final llegaban dos equipos que fueron los mejores de su grupo, Panamá por el lado del grupo A y El Salvador por el lado del grupo B. Yo siempre dije que este equipo panameño quizás era el de mejor trabajo y el de mejor juego del otro grupo y quizás casi que empatado con Juan El Salvador en el torneo en general. De hecho, a ver, Panamá en fútbol femenino ha tenido unos resultados muy buenos en los últimos años. De hecho, se clasificó al Mundial Mayor que se realizará este año en Australia y Nueva Zelanda, si mal no me recuerdo, 2023. Bien, en el partido, en el trámite de El Salvador empezó con algunas dudas en cuanto a juego, pero a medida fue empezando el partido, el equipo de Erika Acuña se fue acomodando, haciendo su fútbol, haciendo sus transiciones, sus toques. Un equipo que durante todo este torneo nos acostumbró a marcar bastante temprano y ser el primer equipo que se adelantará en el marcador. Sin embargo, en este encuentro pasó al revés. Fue la selección panameña que al minuto 33 puso el 1 por 0. A ver, el encuentro fue parejo. El Salvador y Panamá son dos muy buenos equipos y hay que destacar que son dos muy buenas generaciones. Recordemos que tienen menos de 19 años. Si ambos países le dan el proceso que se merece y que requiere, muy probablemente tengamos dos contendientes a clasificación a Mundiales Femeninos Mayores. Rápidamente, ocho minutos después, El Salvador puso el 1 por 1 por medio de Carolina Ayala. Carolina ha sido una de las que ha jugado bastante bien, una de las que mejor entiende el juego. Quizás todos los reflectores se los puede llevar Victoria Mesa, que es la capitana y la número 10. Por ahí un poco, Caroline Velázquez. De alguna u otra manera, hay algunas que otras también que tienen bastante un poquito recorrido en los equipos de primera división. Como Linda Guillén, por ejemplo, que es la subcapitana del equipo y la defensa central. Y El Salvador se iría sobre el minuto 45 más 3. Es decir, justo antes de irse al descanso, por medio de Andrea Recinos, que marcó de tiro libre el 2 por 1. Bueno, quiero destacar esto. Este equipo tiene bastante goles de tiro libre. Si mal no me recuerdo, de todos los goles que este equipo hizo, 3 fueron de tiro libre. Y hacer goles de tiro libre, y para una selección salvadoreña, créanme que es complicadísimo. Porque históricamente nos ha costado tener buenos, tanto en masculino como en femenino, cobradores de tiros libre. Esto le dio una ventaja a El Salvador, que en el segundo tiempo salió decidido a manejar un poco más del partido, a tener un poco más el balón, a buscar dañar por una tercera vez a Panamá. Y de hecho llegó al minuto 51, Casey Villatoro ponía el 3 por 1. Y de cabeza otro registro que históricamente a las selecciones salvadoreñas les ha costado. Pero bien, esta selección está, y de hecho vamos a repasar sobre el final, algunos récords que rompe este equipo, y que probablemente nos pueden dar vistas de que si se les sigue el proceso adecuado, puede dar muchos frutos. Entre el minuto 51, alrededor del 80, El Salvador mantuvo el control del partido. Ahora bien, no vamos a mentir, hubo un momento del minuto 80 hacia sobre el final del juego, que volvían los fantasmas de los equipos salvadoreños. Al minuto 83, Panamá ponía el 3 por 2, y Panamá se vino en tromba, atacando El Salvador. El Salvador se defendía con lo que se defendía. Y hasta cierto punto, también el físico, fue un torneo en el que se jugó un día sí y un día no. Entonces, eso pasa factura de alguna manera. Al minuto 86 a 4 del final, Panamá puso el 3 por 3, y esto hacía presagiar a los más escépticos como su servidor. Que otra vez iba a pasar lo que les pasa a todas las selecciones y equipos salvadoreños, que es perder en los últimos minutos. Pero me gustó mucho la actitud de este equipo, que nos bajó los brazos. Llegaron a la tanda de los penales, Panamá marcó el primer penal, luego El Salvador lo empataba a la tanda, Panamá marcaba su segundo penal, el segundo para El Salvador también lo convertía, y en la tercera ronda de los penales, Panamá fallaba su primer penal, y luego El Salvador convertía el segundo, el tercero, perdón, respectivamente. Luego Panamá volvía a fallar, y El Salvador no aprovechaba el fallo panameño, y también fallaba el equipo de Erika Acuña. Luego Panamá convertía su cuarto penal, y llegaba el momento decisivo para la selección salvadoreña, y es el quinto penal que lo hizo efectivo el equipo salvadoreño, y con eso las chicas de la selección femenina sub-19 se coronaron campeonas del torneo Uncaf FIFA Forward 2023. Hay un rendimiento bastante bueno de algunas jugadoras, quizás yo creo que fue un equipo que me gustó como jugó, que no perdió de vista el título, que en algún momento sufrió, quizás con República Dominicana un poco, luego de la expulsión, hoy contra Panamá del minuto 80 hacia adelante, pero fue un equipo que se sostuvo, que se mantuvo y que al final logró un éxito, y yo quiero repasar algunos datos. Esta selección logra el primer título de una selección femenina de El Salvador en su historia. También es el primer título de una selección de El Salvador en Fútbol 11, ya sea categoría juvenil o mayor, desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 2002. También es el primer título de una selección juvenil de El Salvador. Recordemos que hasta ahora, en cuanto al palmarés salvadoreño, había poco y nada, quizás los campeonatos de CONCACAF de Fútbol Playa, los Juegos Centroamericanos mismos del 2002, y por esto es un logro muy, muy bueno. Yo quiero hacer algo, y es repasar a las jugadoras, porque creo que cada una se merece su mérito, y que se les recuerde por esto. Andrea Dadan el Arco, Carolina Benítez, Linda Guillén, Emery Robio, Casey Villatoro, Carolina Ayala, Gabriela Rodríguez, Victoria Sánchez, Carolyn Velásquez, Anita Frédéric, Andrea Recinos, Ana Valenzuela, Cassandra Villafán, Hailey Hernández, Vitia Ramírez, Alisa Jurado, Anika Berger, y Esmeralda Merlos. También, párrafo aparte para el profesor Acuña, que a pesar de que muchos, ciertas partes de su método no nos guste, pero ha traído resultados, y esperemos que se le apueste, y se le respete mucho los procesos, a las elecciones femeninas. Pueden dejarnos en los comentarios, qué les parece este triunfo, y este logro de la selección femenina sub-19, qué les puede esperar en el futuro a este grupo, y sobre todo, dejen sus felicitaciones a este equipo. Yo me despido, será hasta la próxima. No olviden suscribirse al canal de El Salvador Fan Club, activar la campanita de las notificaciones, para que YouTube les avise cuando sacamos un nuevo video, y sobre todo, sintonizarnos los lunes, miércoles y viernes, de 1 a 2 de la tarde, por Radio BFM 102.1, o en los directos de este canal de YouTube. Así que, ¡nos vemos! ¡Suscríbete al canal!